Ok, estamos con el cuarto demo, siempre probando nuevas tecnologías, nos demoramos un poco. Bueno, vamos a escuchar temas importantes como el de Pandora Papers. Una importante investigación para nuestros colegas del Washington Post y del New York Times. Veremos si es que les mandamos también esta información a El País. Ya tenemos los resultados de la comisión que investiga al actual presidente Guillermo Lazo Mendoza en su vinculación con cuatro o cinco delitos penales. Una acusación sumamente seria, además de la relación de Guillermo Lazo con el notario, que ha sido su amigo. Lo que ya nos lo dijo hace algunos años en la investigación de papeles de Panamá, nuestra colega desde Argentina. Una hipótesis que deja de ser hipótesis y se convierte en un hecho real. Es lo que tenemos por el momento. En una segunda demo de noticias estaremos hablando del caso de Alex Saab en Venezuela. La fecha. La fecha. La fecha. La fecha. En esta recreate. I have to know when to get in When to get out When I win It feels great When I lose I analyze what I did wrong And start again Every experience makes me better A trade I love it Well, we also have What happens in the climatic Fuertes manifestations We'll see you next time Bueno, la investigación de Pandora es una investigación de más de 600 periodistas 90 medios de comunicación así que tenemos la obligación de hacer público lo que va pasando después de esta investigación México, Chile y Ecuador son los únicos países que al momento han tomado acciones para investigar el trabajo periodístico un periodista no es ni fiscal ni tiene esas retribuciones eso depende de los estados el trabajo de nosotros los periodistas llega hasta hacer público las investigaciones ahora es trabajo de las fiscalías de la policía de la asamblea en este caso ecuatoriana hacer que las investigaciones que nos ha tomado aproximadamente dos años y medio tres años sirvan de algo antes de que se instale la audiencia ya hablaba de la parte de la supuesta víctima entrevistas para dar a conocer la sentencia entonces ya supieron con anticipación que es lo que iba a suceder igual hay que dejar claro la ciudadanía que la fiscalía general del estado ha actuado con un perito en particular un perito que es casado con fiscales un perito que tienen denuncias por fraude procesal quiere decir que su trabajo está cuestionado y que este examen médico legal no es veral no es real a lo que sucede o a las pruebas que se da como tal en el juicio nosotros vemos como cada día la fiscal general del estado arma casos arma casos con partes policiales en este caso adulterados no existe una flagrancia videos cortados y manipulados 14 versiones 14 versiones mencionan que la supuesta víctima el señor Falcón mencionaban a cada momento que fueron personas desconocidas extrañas cuatro agresores diferentes esto fue también un juicio político que no supieron cómo justificar el delito de abuso sexual la persecución se viene desde los hechos de octubre desde el informe que mi esposo presentó y la denuncia por lesa humanidad en contra del expresidente Moreno la ex ministra María Paula Romo que justamente ayer ya llegó al país también con la cúpula policial y ustedes ven como los policías arman partes policiales adulteras bueno muy bueno el trabajo de la comisión de fiscalización de la asamblea del ecuador si es que la asamblea ecuatoriana destituyó sin evidencias al defensor del pueblo un caso que esperamos la corte interamericana de derechos humanos en juicio penalmente a los asambleístas que cometieron esta ilegalidad veamos que hace ahora la asamblea del ecuador con este caso de Pandora Papers que tiene evidencias más que suficiente evidencias este momento ya no es responsabilidad de la comisión de la asamblea es responsabilidad del pleno 137 asambleístas tendrán que darle la cara al pueblo ecuatoriano acerca de esta investigación y ha tratado de ocultar su fortuna incumpliendo la ley ecuatoriana incluyendo principios morales incluyendo en delitos como evasión de impuestos estaperrismo pergurio y por supuesto infraciones electorales porque usted no podía ser candidato en el momento como han contado todo el estado si no puede encubrirlo como ahora la prensa corrupta ecuatoriana ecuatoriana no es un asunto político no es de izquierda derecha no es de ricos pobres no es de correísmo anticorreísmo un asunto legal y moral los fundamentos mismos en nuestra sociedad no juguemos con cosas tan importantes el presidente tendrá que dejar su cargo por juicio político en la asamblea o anticipando elecciones y veremos quién es quién los asambleístas que sólo quieren cuidar su puestito o los que piensan en la patria probablemente vuelva a triunfar la fuerza y no la razón ellos tienen la fuerza con la consulta mañosa secuestraron al estado y capaz que sucede lo mismo que con Moreno que lo salvaron en octubre de 2019 lo ocultaron y tuvimos un presidente absolutamente inepto para la peor pandemia del último siglo probablemente mantengan por todos los medios al aso porque será un gobierno clínicamente muerto bueno ahí están las palabras del expresidente del ecuador el señor Rafael Correa Delgado y lanzó un ataque por los negocios en Panamá del diario argentino página 12 reiteró los principales argumentos de su investigación primero Guillermo Lazo se auto vendió el banco Banisi S.A. usando la figura de un holding donde él figura como el principal accionista bajo el nombre de Pietro Oberseas con lo cual todo hace indicar hay toda una prueba indiciaria de que Guillermo Lazo se auto vendió el banco Banisi segundo reafirmó que Banisi S.A. es un banco de papel que es controlado desde Ecuador de hecho él mismo reconoce hoy en día reconoce que él tiene un banco pequeño en Panamá el banco Banisi nosotros sabemos que ese banco Banisi es un banco de papel un banco short propiedad de Guillermo Lazo esto podría configurar el delito de peculado bancario que tiene pena de prisión pero además la periodista argentina dio a conocer que Roger Arosemena Benítez notario que se encargó del registro de los bienes de Guillermo Lazo es su socio en dos empresas domiciliadas en Panamá Bonarca S.A. y Taladeza S.A. está claramente es el documento de la corporación multivg ustedes ahí pueden ver ¿no? el abogado el Roger Arosemena Benítez es el notario de Guillermo Lazo claro revisando tanta documentación a la que tuvimos acceso a poco de andar ¿qué vimos? ¿qué pasó con la documentación? este notario Roger Arosemena Benítez que certifica la corporación multivg Andial Investment como todas las otras compañías que notariza Guillermo Lazo es un notario offshore ¿y por qué decimos que es un notario offshore? porque es socio de Guillermo Lazo en al menos dos empresas en Panamá bueno aquí vamos a desclasificar algo más de información que la obtuvimos de Pandora Papers y de Panamá Papers el Banco Banisi es un banco de papel así es el Banco Banisi trabaja con un estudio o bufete de abogados en Panamá nos construimos en las manos de las personas que vinieron antes de nosotros ningún hombre se ha hecho a sí mismo eso es una fantasía esas personas que realmente te han formado nunca te van a dejar cuando yo era estudiante en NYU yo era suerte para encontrar un gran profesor su nombre era Heg Menugit y él habló con tanta pasión sobre el cine en el momento que yo empecé a dirigir conocí a Ludwig Margules un director bueno estamos en comerciales y esos tres años transformaron mi percepción de lo que era ser un director me enseñó a cuestionarme siempre y a abrazar la incertidumbre como parte del proceso y más allá de transmitir conocimiento Ludwig me dio la confianza y sacó lo mejor de mí mismo investigar Pandora Papers y ha costado a varias de nosotras infamias y a una de nuestras compañeras hasta que se metan con su vida privada la comisión de garantías constitucionales dentro de las resoluciones ha encontrado un clave cumplimiento a la ley del pacto ético aprobada en el 2017 ecuatorianos y para ustedes esto no es grave conmoción social y política ¿qué podemos llamar esto? cuando un presidente de la república puede haber cometido perjurio cuando un presidente de la república puede haber cometido evasión tributaria cuando un presidente de la república está vinculado a estos posibles delitos ¿para ustedes no creen que es suficiente conmoción social perdón suficiente conmoción política? la ley está para cumplirla la ley no está para interpretarla y la ley es para todos y la constitución de la república de Ecuador es completamente clara y si por cumplir la constitución de la república tenemos que poner a disposición nuestros cargos no tenemos ningún problema nosotros no estamos en cálculos políticos ni estamos en componendas ni estamos calculando para guardar el puestito aquí estamos por hacer cumplir la ley ecuatorianos el presidente de la república no es un emperador ni un ciudadano de primera todos estamos para cumplir la ley y si aquí hay un incumplimiento y eso genera que esta bancada insisto tenga que cumplir la ley y por eso tengamos que poner nuestros cargos a disposición no tenemos ningún inconveniente pero esto es por la verdad y entre una de las resoluciones de hoy de las recomendaciones de hoy es que el presidente tiene que venir a la asamblea nacional no puede seguir escondiéndose y no puede seguirle negando al país y al mundo la verdad a la asamblea la asamblea la asamblea la asamblea la asamblea